El sueño americano está muerto. El señor Ruiz del FMLN asegura que como partido en gobierno se mantendrán pendientes, mientras que el vicepresidente de la república es diplomático a la hora de opinar. Felicidades al señor Trump porque el pueblo norteamericano decidió entregarle a él ese mandato. ¿Qué políticas migratorias esperan para los compatriotas? Nosotros esperaríamos que nuestros compatriotas sean respetados y en el momento en que no lo sean entonces actuaremos nosotros. Esperamos que todo el esfuerzo que tenemos con los programas de FOMILENIO 2, así como la iniciativa que ha iniciado para el triángulo norte, no tenga mayores dificultades. Aunque a juicio del partido Arena, el Donald Trump presidente será totalmente diferente al Donald Trump candidato. Se considera que muchos de sus discursos de ataques catalogados de racistas y de odio eran para mantener la atención de los medios de comunicación. Que no es cierto muchas cosas que se pueden expresar de él porque la fortaleza de las instituciones de los Estados Unidos no es tan fácil que se descarrile solo por la visión de un gobernante, de un presidente. Entre las propuestas que llaman la atención se encuentran cambiar la política exterior, critica los tratados de libre comercio y la forma del ataque al terrorismo. Trump ocupará la Casa Blanca por los próximos cuatro años en sustitución del demócrata Barack Obama. Según los analistas, los desaciertos de la actual administración facilitaron el triunfo republicano. Nosotros no podemos estar lejos de esa realidad que vive Estados Unidos debido a los más de dos millones de salvadoreños que residen o viven en Estados Unidos y que de alguna manera tiene alguna incidencia la política sobre nuestros compatriotas. Con el triunfo de Trump, los republicanos recuperan la Casa Blanca después de ocho años. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández.